Tengo un p***e muy pequeño, que está justo por encima de lo que la comunidad médica calificaría como un microp***e. No me puedo tomar esto en serio. Tengo que admitir que hablar de este tema va a ser un poco complicado, puesto que es un tema bastante tabú en la sociedad, y decir ciertas palabras de este subreddit va a ser algo complicado, por lo que espero su comprensión y... y... y eso. También pondré un edit bastante divertido y entretenido para que este video no esté tan... incómodo. Si es... si se puede decir así. Así que espero que les guste y ya los dejo con el video. ¿Hay alguna ventaja? Esta pregunta me hizo reír. La única ventaja en la que puedo pensar es que nunca lastimaré a mi pareja durante el sex por tener un aporte sorde. Ese es un verdadero hombre. ¿Afecta mucho tu vida amorosa? Tengo novia, así que no creo que haya problema. Sin embargo, tuve mucha suerte. Empecé a salir con mi novia a finales de la secundaria. Los dos tenemos 22 ahora. No tuvimos relaciones sexuales durante todo un año después, así que ella conoció el verdadero yo. Si no la tuviera, no creo que me interesaría demasiado en tener citas. Eso hay, aja. ¿Hasta qué punto de la relación le dijiste a tu novia? ¿Y cuál fue su reacción inicial? Le conté a los seis meses más o menos. Todavía no habíamos tenido intimidad, por lo que... estábamos bien en perder el tiempo. ¡No fuiste la forma más bonita de perder mi tiempo! Estábamos pasando de besarnos y sentirnos el uno al otro cuando decidí que era hora de decírselo. Tenía mucha ansiedad al respecto. Ella actuó muy neutral al respecto. Los dos éramos muy inocentes en ese momento, pero nos habíamos acercado tanto que no la molestaba. Tuve mucha suerte de encontrarla. Ella simplemente dijo, Oh, está bien. ¿Eso es todo lo que tienes para decirme? Nunca ha sido un problema en términos de placer. Aprendí a complacer de muchas otras maneras. Bien. Yo lo voy a hacer. ¿Cuándo descubriste que tu P era más pequeño que el promedio y cómo te afectó? Yo era extremadamente joven. Tenía alrededor de siete u ocho cuando me di cuenta de que estaba muy por debajo del promedio. Evité cambiarme frente a otros en el gimnasio y en las pijamadas cuando era niño, por lo que nadie se enteró realmente. Mi amigo más cercano sí lo sabe. No me impactó negativamente, pero siempre me pregunté cómo sería la vida como un hombre normal. Mis padres no hablaron sobre eso conmigo, pero definitivamente lo sabían. Nunca afectó mi salud mental ni nada. Por cierto, eso fue puro sarcasmo. ¿Prefieres luchar contra 100 caballos del tamaño de un pato o un pato del tamaño de un caballo? Ok, no entiendo qué tiene que ver con esto, pero en fin. La respuesta es, tendría que ir con un pato del tamaño de un caballo. Sí, yo también escogería eso. Eso sí es de cáncer. ¿Has considerado la cirugía de mejora? Además, ¿quieres ser más grande o no es algo que te afecta lo suficiente como para querer cambiar? No, no me parece que valga la pena. No afecta a mi vida lo suficiente como para justificar la cirugía. Claro, me gustaría ser más grande, pero quiero decir, ¿qué tipo no lo haría? No me metería con mi cuerpo de esa manera. No la entendería. ¿Has intentado tomar pastillas y medicamentos como en los de los anuncios de sitios? Lo pensé, pero nunca las puse en mis manos. Soy demasiado escéptico, además, no hay pruebas de que realmente funcionen. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¿Y eres proporcional? Es decir, ¿eres súper alto para que parezca obvio o eres bajo para que sea no tan obvio? Bueno, considero que tengo una altura promedio. Mido 1.55. Me das lástima, Prime. Veo que mucha gente ve los videos, pero muy poca gente los comenta, así que te invito a comentar algo. Puede ser que el video está bonito, o que te gustó la edición, o que quieres más videos así, pero por favor, comenta algo. Dicho todo esto, nos vemos en la próxima.